Yo seguí mi camino y ya se lo mandé a dejar afuera, se lo mandé con mi gracias. Oye, Lalo, ¿piensa ir a ella al Ministerio Público? Nada me molestó en lo más de un minuto. Lalo, ¿ella piensa ir al Ministerio Público a levantar una denuncia? Pues con mucha suerte, ojalá que le vaya bien. Qué bueno, si ella me va a denunciar por algo que no hice, pues que lo haga, está riendo. ¿Y Eduardo? ¿Has lo perdido que la Secretaría de Seguridad de la Ciudad también había confiado? ¿Cómo estaba ella? Ah, no sé, yo no vi eso, porque yo me metí, como te digo, yo ya iba hacia adentro mientras ella me perseguía con el teléfono. ¿Pero entonces tú no se lo fijaste, digamos, a propósito o a colación alguna vez? No, yo me estoy cayendo cuando me agarré así. ¿Y ya lo regresaste en algo? Ya, ya, se le devolvió, se le devolvió. Ya que nos acomodaron acá adentro, luego, luego le dije a mi asistente que se lo fuera de cuatro. ¿Cómo estás, Lalo, que se te vio muy al pegado? Yo creo que, a ver, yo creo que están haciendo demasiado de algo que no pasó. Yo no sé qué grado de importancia tenga su compañera en el sentido de que le creen todo lo que ella dice, pero ya he tenido otras experiencias con ella misma y es sumamente agresiva. Entonces, creo que están haciendo demasiado de algo que no sucedió. Si algo sucedió, ustedes estaban ahí, deben tenerlo grabado. Nos gustaría saber tu perspectiva, Eduardo. ¿Perdón? Nos gustaría saber tu perspectiva. Ya te contesté. Ya te contesté. No pasó nada. ¿Algo que te molesta? ¿Algo que te molesta? ¿Algo que te pregunta que te haya informado? En lo más mínimo, en ninguno. ¿Más bien preguntábamos por qué? Es más, yo siempre le contesto a ella y siempre le he contestado. Yo no sé por qué era la agresión. Sí, más bien te preguntamos porque algunos no nos preguntamos exactamente por lo que pasó. No, no, nadie agredió a nadie. Lo que pasa es que al momento que me jalan hacia adentro, todos ustedes se vienen encima y todo se hizo un río de gente, pero yo no creo que haya pasado nada. No, no sé si te contactaron aquí y bueno, le sugieron que te hubiera... No, yo estaba precisamente en el escenario ya recibiendo un premio de grandeza hispana y conmemorando algo que venimos a conmemorar a Nicandro Díaz. Nos le sugirió que fuera a levantar una demanda a otros. Es que tú me sigues preguntando sobre mí mismo, yo ya le puse fin. Ok. Muchísimas gracias. Un honor para mí entregarle la presea a Antonio Armizu, que es la mitad del campo, en cuanto a producción.